Hola amigos, ¿cómo están? Espero que ustedes estén tan contentos como estoy yo aquí compartiendo este día con ustedes. Bueno, bienvenidos a su espacio Ideas que Innovan. Hoy con una nueva manualidad, una nueva técnica, vamos a trabajar la técnica soft. ¿Cómo van ustedes a trabajar estos muñecos? Bueno, muy fácil. Entren a cualquiera de las páginas de Col Revistas y pueden ustedes mirar los últimos números de todas nuestras revistas. Además, tenemos las últimas técnicas. La técnica soft que vamos a trabajar el día de hoy, técnica que está ahorita como la líder y está en la vanguardia de las manualidades. Ustedes en las revistas pueden encontrar las mejores guías porque tienen ustedes todos los moldes y pueden con ellos hacer todos los proyectos que ustedes quieran. Así que para este proyecto que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los moldes, ya los hemos sacado de alguna de las revistas, y vamos a trabajar un cuerpito. A este cuerpito le vamos a poner un pantaloncito, que lo vamos a tener de esta forma. Vamos a ponerlo, vamos a ir vistiendo nuestra muñequita. Para este proyecto vamos a utilizar dos piernitas que nosotros ya las tenemos listas y estas las vamos a ir pegando, van a quedar en esta parte de nuestro proyecto. Para este caso lo vamos a hacer con silicona, pero las personas que trabajan en muñequería y quieran hacerlo con costura también lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Vamos a trabajar las dos piernitas. Aplicamos y simplemente hacemos presión a la tela y esperamos un ratico que él a nosotros nos quede. Ya se quita la silicona. Llega a su temperatura ambiente y eso nos va a ayudar a que nuestro proyecto se pegue totalmente. Aseguramos el pantaloncito en los dos lados. Y vamos ahora a trabajar, cuando ya lo tenemos listo, asegurado, si nosotros queremos hacerle costura la podemos hacer, y vamos ahora a trabajar la parte del vestido. Para la parte del vestido vamos a utilizar un rectángulo como este, al cual le vamos a poner un cordoncito y vamos a fruncir para que nos quede de esta forma. Cuando ya lo tenemos así, lo voy a pasar acá, en este caso aquí puse dos alambritos para que nosotros nos pueda dar movimiento. Este alambrito va desde la punta del cuerpo hasta la punta de mis piernitas. Cuando yo ya lo tengo acá, voy a poner mi vestido que ya lo hemos arreglado. Lo vamos a poner en esta forma. Y vamos a dejarlo que quede acá al frente. Voy a tomar, vamos a hacer aquí a los bordes, voy a hacer un huequito con nuestra tijera. Apenas para que pueda entrar el alambre que voy a utilizar para los brazos. Voy a tomar aquí y en la misma parte voy a buscar en mi cuerpito y vamos también a hacer un pequeño corte. un pequeño corte por lado y lado por lado y lado. Voy a tomar en este caso un alambre o cable. En este caso es un calibre número 10 para que a nosotros nos quede con una rigidez fuerte. Voy a pasar por este huequito y vamos a pasar al lado de al frente. Y busco el que hicimos también en nuestro vestido. dejándolo, pasándolo así de lado a lado. Levanto mi vestido y con ayuda de mi pistola de silicona vamos a asegurar el alambre y asegurar al mismo tiempo nuestro vestidito. Esto lo vamos a hacer por los dos lados. Aquí ya tengo el alambre listo para mis bracitos. Estos bracitos que nosotros tenemos vamos a trabajar derecho e izquierdo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar de esta misma forma, alambramos los pies al cuerpo. Simplemente tomo el alambre, busco que él llegue hasta la punta y acá en esta parte aseguro, ya saben si ustedes lo quieren hacer con costura, lo pueden hacer con costura, en este caso lo estamos haciendo con ayuda de nuestra pistola de silicona. Tomo nuevamente la otra manito. Y buscamos que nos llegue al otro extremo, aseguramos nuestro bracito. Hacemos presión. Este alambre, ¿qué es lo que nos ayuda? Que nosotros podamos darle el movimiento a nuestros bracitos de acuerdo a lo que nosotros queramos hacerle o ponerle. aquí ya aseguré totalmente mi vestidito y las manguitas. Cuando yo ya lo tengo hecho, vamos a buscar una carita. En este caso tengo esta carita, que es una carita en técnica soft, básica, la cual ustedes van a encontrar paso a paso en la página de YouTube de Hogar TV Channel. Ahí ustedes pueden encontrar este y la forma de maquillarla perfectamente. Este y muchos más modelos. Así que ingresen en YouTube Hogar TV Channel. Recuerden que también si ustedes quieren tomar algún curso o quieren asesorarse de una manera diferente, pueden contactarse conmigo al 310-814-8585 o al 321-421-0449. Bueno, ya teniendo nuestra carita, vamos ahora a ubicar en esta parte. Introduzco el alambre y lo voy a llevar. Vamos a poner nuestra carita. Cuando ya tengo aquí mi carita lista, ahora nos vamos a ir con la parte del pelito. Este pelito simplemente son tiritas de lana, la cual vamos a empezar a ubicar a todo alrededor de nuestra carita. Importante que nosotros pongamos en la parte superior y donde nosotros necesitamos que tape, que va a ser acá la costura y aquí nuestra costura. Entonces, abro mi pelo, sobrepongo y lo vamos a ubicar haciéndole así para que el pelito quede pegada donde nosotros pusimos la silicona. Lo mismo acá en la parte de atrás. Pasamos para adelante, aplicamos, peinamos hacia atrás, acomodamos todo nuestro pelito y simplemente y simplemente hacemos un poquito de presión. Si yo le quiero poner un poquito de capul, hago aparte un mechoncito, el cual también lo vamos a pegar de esta forma. aquí ya tengo una parte lista. Para nuestro gorrito hicimos un círculo del cual le pusimos encaje de la misma forma que el vestido y lo vamos a roncir hasta donde yo desee. Aseguramos acomodo mi gorrito y vamos a ubicar vamos a mirar donde nos queda más bonito para nuestra muñeca. cuando yo ya lo tengo listo donde lo voy a ubicar siempre tenemos que tener en cuenta que nos quede bien pegadito para poder ubicar mi gorrito. este tipo de muñecas se aconsejan mucho para dependiendo del color que ustedes lo trabajen podemos trabajarlo para diferentes eventos como una primera comunión unos 15 años podemos trabajarlo porque no para el nacimiento de un bebé de acuerdo a la forma y a los objetos que nosotros le pongamos para decorar nosotros podemos trabajar una decoración muy vintage o también la podemos trabajar muy moderna de acuerdo a lo que ustedes quieran y como lo quieran ustedes ofrecer al público que necesitan bueno amigos espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo recuerden que en las revistas ustedes van a conseguir los moldes a tamaño real y conmigo se pueden contactar al 321 421 0449 no dejen de visitarnos en la página de youtube de hogar tv channel donde van a encontrar este y más tutoriales para que ustedes puedan desarrollar esas ideas tan bonitas y puedan tener porque no un negocio en casa bueno amigas espero que les haya gustado y en una próxima oportunidad les traeré otra manualidad chao 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 Gracias por ver el video.